Hola a todos, hoy voy a prepararos una tortilla de tomatitos y mozzarella. Los ingredientes que necesitamos son un par de huevos, una pieza de queso mozzarella, unos tomatitos cherries, hierbas aromáticas, yo en esta ocasión voy a utilizar perejil y albahaca, pero vosotros utilizad las que más os gusten, aceite de oliva y sal. Lo primero que hago es batir bien el huevo, le voy a poner un poquito de sal, y un poquito de las hierbas, de perejil y de albahaca, y lo voy a mezclar bien. En una sartén he puesto una cucharada de aceite de oliva, y cuando ya está bien caliente, voy a poner todo el huevo. Lo esparzo bien por todo el fondo, y voy a esperar un minutito hasta que empiece a cuajarse la tortilla, sin moverla. Cuando ya esté en este punto, le voy a poner el queso, pero no se lo voy a poner por toda la tortilla, solo por la mitad. Así. Y también los tomatitos. Lo ponen aquí. Así. Y así. Y vamos a esperar a que se termine de cuajar la tortilla. Ahora lo que voy a hacer es cerrar la tortilla, con cuidado, a ver si conseguimos que no se nos rompa, pero ahora lo voy a cerrar de todo, así. Y voy a esperar hasta que vea que el queso empieza a fundirse. Ya tenemos lista la tortilla de tomatitos y queso mozzarella. Una receta muy sencilla que estoy segura de que os va a gustar. Ah, no os olvidéis de dar al like y suscribiros a mi canal. Hasta pronto.